ah hey hay duendes aquí hey no se asusten te lo tienen que poner así te nunca habité una mujer en su en su vida ah no ah bueno una mujer con una hacha muy grande pero tú sabes todo es perspectiva en la vida bueno aquí hubo una guerra y veo que todo está destruido y no pero estos son damas duendes regular pero hubo bobo al parecer y yo quiero esa manzana como rayos subir ahí es la pregunta que todos preguntan cuando pregunto pero nadie preguntó así que pregunto yo oh bruna dame el poder bruna bruna dame el fucking poder ok al parecer sería un poder que consigue después digo yo pero ahora mismo ahora mismo ahora mismo ahora ahora mismo yo tengo que estar asustando sigue asustando a estos duendes hey hey mani y que es lo que ustedes tienen ustedes tan mal pero me va a seguir siguiendo si sube mira lo apuro que ven atrás no significa no no significa no no significa no atrás pervertidos pero vieron el tamaño de la hacha mía fue tiene que ser ciego pero vienen a vengar a mi amigo cállate la boca está vengando ustedes de lo que tiene que ser para su casa mira tú baile ahí ustedes déjenme todo su oro malditos ahora me atacaron como se atreven a atacarme dije porque si vamos a ser malo vamos ya let's go all the way right oh shit let's go all the way right 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 Gracias.